que dice mi raza bienvenidos para otro vídeo el vídeo del día de hoy se va a tratar que nos vamos a ir para méxico ahorita estamos haciendo las maletas nos vamos a ir como a la 1 o 2 de la mañana ojalá y dios quiera todo salga bien en la carretera no se nos ponche una llanta no se nos chingue la droga y por fierro hay también vamos a brincar por reinosa es la segunda vez que brinco por reinosa vamos a ver qué tal se pone el pedo y pues hasta san fernando vamos a ver qué pedo el tío bien paletoso no se mira porque estaba igual de embriete igual que yo las 7 de la mañana más tardar casi nada las 7 de la mañana más tardar casi nada más y ya no me raza pues ya llegamos aquí a ribera ribera ya nos falta menos pinche madre que pinche frío está haciendo nos vamos a la mano cuando uno echamos un sueñito porque está largo la carretera como quiera mi razón a los que todos le tenemos la mierda vamos a ver con el puente de hidalgo nos vamos a brincar a ver con el perro no pasa nada vieron vieron como esta de gente no mames que pasa si te dan ganas de ir al baño me cago de arriba en medio de los carros de modo que me van a aventar al barranco que pasa si le dan ganas de cagar a esta gente que esta aqui ahi entre el carro si le vienes el mojón traemos una escalera y bajamos para abajo traemos una escalera para que? para cagar ahi en el montesito o que? si ya andamos de este lado en Reynosa Reynosa la maldosa vamos aqui que es Pancho? un checkpoint o que? un checkpoint mexicano aca van a poner un checkpoint mexicano dice mi tio que es mexican checkpoint un mexican checkpoint se hace mamon aqui nos van a cobrar por aqui no? ya andamos bien tupidos todos vamos vamos a pagar aqui un millon de pesos o que? vamos a ver aqui al que pedo pa? aqui una fiera en el checkpoint y una piedra no soltada estazo es un millon de pesos un millon de pesos un millon de pesos una piedra no me un millon de pesos and這是 una piedra y es que no me es bien pero estamos aquí tengo que ver que tal lo tengo aquí estamos llegando al cuello San Fernando, Tamaulipas San Fernando, Tamaulipas Reino Stein, Nuevo Laredo ¿Vamos que sigue? Culiacani ¿Está ahí hermoso o no? Huernavaca Los chulos que venden aguas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya pula La casa siempre me gusta Bueno, ya llegamos aquí al pueblo No, ya llegamos aquí al pueblo No, ya llegamos aquí al pueblo No, ya llegamos aquí al pueblo Cuidado con el ojo blanco ¿Ojo blanco? Ven, ven A ver, ven Bueno, ya llegamos con el de nosotros ¿Dónde andamos? Ahí está el de mi tío Aquí están los de mi tío Aquí están los míos El hirohachi Un hirohachi Un radio Un radio Ahí viene el primo echándoles de comida Siempre tiene que dar un coleado a la comida Ahí está la coleada Los criptos son estos Pues aquí están los poderosos De anoche De anoche no pudimos grabar en el palenque ¿Por qué? Porque es privado Ya me revolvió así Fíjate bien cómo se rueda Fíjate, fíjate bien cómo Fíjate Mira Fíjate Fíjate bien 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 No me estás clamando, gordo, güey ¿Qué te digo? Mira, Pancho, mira, Pancho Mira, el desmarque Mira, el desmarque Mira, mira Es lo mismo, güey Como queda, queda Es que se han raro Esta mano, pendejo Juan Esquierda Para que tú con la derecha Estés maniobrando Estás qué? Maniobrando 10 horas después Y todavía no pueden terminar, Pancho De la derecha De la derecha ¡Aaah! Flor, tengo que grabarme 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 No vale pa pura No vale pa pura ñonga De reportero No vale pa pura No vale pa pura No vale pa pura Que andamos mi raza Aquí andamos bajando los animales Aquí andamos Ahora los vamos a aventar al voladero ¿Quieres otro? Otro culo Otro culo ¿Quieres otro culo? Vámonos ¿Dónde está mi café? Mi café Nom, 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 nom Nos vamos a pasar el día No vamos a pasar el día ¿No? que vamos bien topidos como se imaginábamos en las 10cas no y ya llegando al moquetito bienvenidos a Matamoros bienvenidos a Matamoros llegando a Matamoros cuando andamos a travelar Matamoros y como se llama la tienda esa Soriana y ese es el Cople vamos a Cople y ya volvimos a ver y de esos son globos son globos unicornios y es chévere aquí en el McDonald's ya no, ni le acuerdas es en McDonald's ¿por qué? preguntale lo que le pasó a él ¿qué te pasó en el McDonald's? es que me dejé mi teléfono ¿dejaste tu teléfono aquí? sí dejó el teléfono no manches ¿se acuerda de cuando íbamos cruzando a aquel lado del puente? ¿qué dijo el teléfono? sí bueno estamos llegando ahí al puente vamos a ver qué tan larga está la línea 10 mil pesos vamos a brincar para atrás para los USA ¿tienes mucho tráfico o no? más o menos dos, tres ahora le dijo gracias así me dijo el otro día no hay nada ya no hay nada ya no hay nada no, a ver si se sabe me ha tocado hasta el lado las casetas se mira que no hay nada de línea vamos a ver ojalá y Dios quiera hasta la corbita bueno, aquí va aquí a la puerta ya hay acá ya te no había acá pues ya llegamos aquí al puentecito ya estamos más para allá que para acá ¿cuántos carros pancho? ¿como unos cinco? sí cinco minutos ¿me sacas el mío? ya estamos en Rosville, Texas Shade Point son los coconut su rocks entrega el Regarding mis ín teste est trabaja para ed les los safely Chau.